La economía argentina es una trampa, una trampa de distorsiones. Con el invierno en puerta, el temor a la falta de gas cuando llega el frío, deja en evidencia una política de precios forzados, pero no de producción, en un país que perdió el autoabastecimiento hace más de una década. Es solo un ejemplo. En cada sector de la economía donde se busque, los cepos, las regulaciones, los impuestos y la burocracia, alimentan el monstruo del Estado que consuma una paradoja. Es grande pero inútil, poderoso e impotente. En el fondo de las cosas, yace un concepto político, más que económico, que tiene que ver con el control y con la extracción de los recursos, no importa de quién sea, esquilmando al que lo genera, cuando la lógica indicaría que lo mejor sería ayudarlo a que genere más. Un Estado que vive para sí mismo, ¿no? Y vampiriza a su población, más tarde o más temprano encuentra la pared de la realidad y con ella el agotamiento de los recursos que tomaba como propios, que exprimía, además de un callejón sin salida. ¿Qué es ese callejón con el que nos encontramos ante una góndola vacía? Por ponerlo en una metáfora bastante real. La escasez. El día que un camión llega a cargar gas, no puede pagar el precio por el que combinó la entrega de su carga, o directamente no encuentra el suministro, apaga el motor en medio de la ruta, y es el último eslabón de una cadena de ineficiencia que fue cultivada por un estilo de hacer política que no tiene foco en el largo plazo. Cuando hablamos de populismo, también hablamos de esto. Del dispendio de los recursos, de los recursos privados, con la lógica de una supuesta distribución que al final de la historia deja al descubierto entramados de corrupción y un mal mayor para toda la sociedad. Más que distribuir, termina siendo desmantelar un tejido productivo sensato. El que hace las cosas bien es afectado para que alguien las pueda hacer mal, pero todo en nombre del bien común. Así, la decadencia avanza sin prisa, pero sin pausa con el boleto asegurado. Esta es la voluntad imperante y una forma perversa de construir poder. Cuando llegás a esa góndola y algo falta, hay una cadena de insensateza e ineficiencia que impidió que un bien se transara en forma razonable desde su producción hasta la comercialización al público en los términos que hagan conveniente que alguien quiera invertir, competir, vender o comprar. Eso es lo que garantiza que las cosas ocurran. Como todo este entramado no es visible, para el ciudadano común, luego es fácil que le hablen de cucos o que demonicen la idea del interés de alguien que produce y, obvio, quiere que en la venta las cosas tengan razonabilidad. Sin embargo, lo que estamos viendo y lo que está pasando es que poco a poco la gente se va dando cuenta y se da cuenta en parte en la asfixia de los propios impuestos que debe pagar y que, como decía en medio de una enorme impotencia el dueño de un bar de Córdoba que no tuvo otra que cerrar, el Estado es el que te funde. La otra cara de un mercado que está roto, sin crédito, con la espalda quebrada por impuestos, burocracia e ineficiencia, es el avance del Estado en todas las áreas y el fracaso de su intervencionismo que en la asistencia social, que es uno de los temas de esta semana, tiene uno de los más dramáticos ejemplos. Y yo me permito conectar estas dos cosas porque son dos grandes distorsiones de la vida política y económica que hacen a cuestiones de fondo. Recién lo veíamos en la economía, en la producción, pero estábamos hablando también hace un rato de los planes sociales y el fracaso de los planes sociales tiene que ver con eso. Nunca hubo tantos planes y tanta conflictividad a la vez. La misma clase política que los multiplicó ahora se hace la sorprendida. Claro, recibieron encuestas. Pero el problema era anterior a las encuestas. Antes de que el 80% de la gente diga que está en contra de un acampe masivo en la 9 de julio, el acampe masivo ya era inaceptable. ¿Alguien escuchó hace unos días por lo menos una autoridad importante salir a decirlo categóricamente, con fuerza, con decisión? No. Antes de que la gente haga saber su rechazo en los focus groups, los planes ya habían demostrado no ser un puente hacia el trabajo, sino una nueva escala en el pantano de la pobreza. Y todos lo saben. Todos lo saben. Cada día aparece en Argentina una nueva historia sobre alguien que ofrece empleos pero no encuentra interesados porque prefieren no desprenderse de la seguridad de la asistencia, aunque sea miserable. O porque peor, no hay suficiente capacitación. Todos los estímulos equivocados están a la orden del día. La distorsión empieza cuando es el propio Estado el que dice que el mérito no vale y que solo vale el Estado poderoso que iguala. Así, con la misma lógica de la escasez, un día que es hoy, solo hay falta de educación, falta de capacitación y una cultura del trabajo rota como la economía. Y los que quieren una oportunidad terminan encontrándola, haciendo la valija y buscando la ruta que va a esa isa. En las graves distorsiones del mercado laboral y en el negocio de la pobreza, porque digamos las cosas como se llaman, el negocio de la pobreza, del que deriva la cultura de los planes, no hay inocentes. Pero como el tema energético del que hablábamos hace un rato es una de las cuestiones de la que nadie habla, porque no conviene, porque las soluciones no son fáciles y así lo que se perpetúan son los problemas. Los dos acampes sin antecedentes que se produjeron en el último mes, en la 9 de julio, ocurrieron en medio de una total inacción para evitarlos. La misma ciudad que ahora dice que no puede haber otra foto de la 9 de julio convertida en un camping, no apareció con su policía cuando eso ocurría. Ni tampoco las autoridades salieron a marcar lo inadmisible, como están haciendo recién ahora. Sigue sin existir en nuestro país un punto medio entre reprimir y cumplir con la obligación que tiene el Estado de poner orden, porque eso es una obligación que tiene el Estado. Para eso le entregamos al Estado el monopolio de la fuerza, no para que nos recuerden todo el tiempo que no pueden. Prevalece el miedo o la tibieza y luego, ya sabemos lo que viene, luego vienen los hechos consumados. Con los incidentes en el Congreso pasó lo mismo, no pusieron vallas porque desde el Congreso las autoridades se decían no querían y luego, cuando la situación se desmadró, los que supuestamente no querían vallas se hicieron los giles y la ciudad quedó girando en descubierto. En la manifestación siguiente, recordemos, las vallas sí estuvieron. Era tan difícil. Esta ambivalencia es todo lo contrario a la disuasión y al orden. Es debilidad. Ahora, la ciudad de Buenos Aires, que es el blanco principal de la hazaña kirchnerista desde siempre, recurre a quejas de buenos modales ante una política de hechos consumados que fue la constante desde que comenzó el gobierno de los Fernández. Meter la mano en el bolsillo de los porteños es una política de Estado para el gobierno nacional que busca de esta manera atacar a la ciudad que nunca los va a votar y en ella a la clase media que detestan. Pasó con los recursos de la policía, pasó con las clases, pasó con la coparticipación, pasó con el revalúo que ahora puede implicar un impuestazo de más de 500% para los porteños y obviamente pasa con la protesta social. El acampe de la semana pasada cruzó en muchos sentidos una frontera. Hasta ahora se impedía que los reclamos cortaran el metrobús. ¿Se acuerdan? Que toda la avenida quedara obstruida y que se extendiera la protesta con la pernoctación de los manifestantes. Esas tres líneas, todas fueron cruzadas. Sentaron un peligroso precedente en el espacio público que ahora quieren dar marcha atrás. Ganaron las calles en detrimento de miles de personas que vieron obstruidos sus derechos a circular. En medio de una creciente conflictividad social, los políticos tienen terror de que, como dicen brutalmente en forma reservada, comillas, les tiren un muerto. Pero claramente, y aquí está la cuestión, la política no puede renunciar a mantener un marco de orden mínimo. Es una falta de respeto para miles de ciudadanos que quieren hacer las cosas bien y digamos todo es incumplimiento en sus deberes, aunque a pocos les importa este ítem. La propuesta porteña de que el que corte las calles pierda el plan social, la verdad peca de ingenua. La protesta fue el vehículo para tener más planes sociales, no para dejar de tenerlos. ¿Pero por qué? Porque básicamente esta lógica funcionó. Esta idea, la idea de la ciudad de que le quiten un plan social al que haga una protesta, tiene como antecedente lo que pasó con los atacantes del despacho de la vicepresidenta. Y la verdad de corazón les digo, ojalá fuera igual de importante el ataque a cualquier vecino, ¿no? Porque acá vimos detenciones, vimos operativos, vimos un montón de cosas que cuando es un comerciante el afectado no se las ve. Hay algunos más iguales que otros, lamentablemente. Pero la quita de planes por protestar parece irrealizable. ¿Por qué? Porque dan el corazón del negocio, del negocio de poder y dinero en que se ha convertido el clientelismo fomentado por la política y por el kirchnerismo en particular que duplicó los planes sociales que no redujo Macri. Hoy, en la calle, tienen más fuerza los movimientos sociales que el movimiento obrero. Hay funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que también son líderes de las agrupaciones más grandes y actúan increíblemente de los dos lados del mostrador. Que estos movimientos sean escuchados debería propender a que la gente deje de ser desocupada, a que deje de necesitar un plan y asistencia del Estado. Y aquí, la mayor distorsión de todas. Hoy, el plan parece la garantía de que no se va a volver al trabajo y no una transición para conseguir un trabajo. La clase política balbucea ahora que quiere enfrentar el problema. Claro, se vienen las elecciones. El diario Clarín cita hoy un informe de la consultora diagnóstico-político según el cual en el mes de marzo hubo 800 piquetes en todo el país, un promedio de 25 por día y que si esto se replicara a lo largo del año podría llegar a 9.600. Ahora, el gobierno nacional, también el de la ciudad, hablan de extorsión, pero fueron los mismos que dejaron hacer y convirtieron a esas metodologías en formas exitosas de petición o que directamente no quisieron impedir en las calles cuando ocurrían. El sello y la firma de esta metodología se acuerdan quedaron en aquel ataque a la legislatura en los comienzos del kirchnerismo ante el que la inacción total fue la política decidida. El piquetero Luis de Lía que tomó en esas horas una comisaría terminó convirtiéndose en funcionario y puntal del gobierno de entonces. En Argentina el Estado peca cuando interviene y lamentablemente también cuando no lo hace. Parece una afirmación contradictoria que se saldaría muy fácil. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sin favoritismos ni ventajas políticas y con la ley como parámetro. Lamentablemente la política encuentra sus monedas de cambio más miserables en la necesidad y un día ese círculo también se agota porque solo le convierte y convierte a la política en un socio en un socio de que la pobreza siga absolutamente como está y peor así de terrible así como se escucha. Las soluciones que hoy se pregonan esta vez ¿se harán realidad? ¿se harán realidad? ¡Gracias!